El medio, el medio, el medio, en el medio, en el medio. Dale, fuera. ¡Bury! ¡Dalante, buey! Voy a grabar este golazo. ¡Sigue tú, sigue tú! Ahí me toco. Un saludo de la serie, buey, contra los pedros. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué comí? ¡Corre, torre, torre! ¡Corre, torre! Cuando lo fue, fue un buen. ¡Corre, torre, torre! ¡Corre, torre, torre! ¡Oye, güey! ¡Pues sigue! ¡No está! ¡Corre! ¡No hay recorso! ¡Mori! ¡No, no hay recorso! ¡No! ¡Ey! ¡Záganla! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Está bien, Chucky! ¡Eh! ¡Farón! ¡Éh! ¡Sabe! ¡Sέλven! ¡Eh! ¡Senco! ¡Bien, bien, bien!